Música Bueno, Imelda, ¿de qué se trata esta jornada hoy en la Escuela 436? Bien, Luis, bienvenido otra vez acá en nuestra escuela, siempre incondicional, cuando los convocamos siempre nos están acompañando, así que les agradezco en nombre de la comunidad educativa. Bien, esta jornada es sobre la educación vial, es el cuarto año que se realiza porque ya es algo institucionalizado y más bien es una línea de acción que ha tomado el Ministerio de Educación para que se trabaje todos los años y en todas las escuelas de la provincia con esta temática que es tan importante hoy en día para concientizar tanto a nuestros alumnos como a la comunidad en general. ¿Cómo ha sido el trabajo en las aulas con los chicos? Los docentes han ido trabajando con los chicos, preparándolos, concientizándolos, investigando, armando carteles, tomando conciencia de lo que es la educación vial, de cómo debemos trasladarnos en las calles, cómo debemos comportarnos en cuanto a la educación vial, cuando tanto andamos en vehículos, en autobicicleta o al ser peatones. También te quiero contar que además de trabajarlo en las aulas, también estamos en articulación con un proyecto de la municipalidad. Estamos esperando en este momento a la gente de la municipalidad que llegue a visitarnos y vivencia todo esto que los niños han preparado, porque la municipalidad hace hincapié en tres puntos, que es en cuanto a lo vehicular, al peatón y al uso de casco. Se han enfocado en estos tres aspectos, primero, para comenzar después con un trabajo más amplio. Nosotros acompañamos, compartimos este proyecto, como debe ser con las redes institucionales, así que esto es dirigido a toda la comunidad. Por lo que vemos también, se están acercando padres y con algunos elementos que están trayendo. Sí, los padres han colaborado muchísimo, han trabajado al lado de su hijo para preparar un circuito, ya he visto unos elementos muy lindos, muy llamativos, que los chicos nos van a mostrar, nos van a enseñar a los adultos cómo debemos conducirnos en la calle. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Fue una producción de Gigacom.